Bueno, se puede encontrar el misticismo en los sistemas de creencias del oriental al occidental como el cristianismo y el saddamismo, el islamismo, el budaísta y el budismo. Lo que tienen en común es la búsqueda y el anhelo de unirse con el sagrado, de cualquier manera relevante en cada religión. En España, había San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, unas voces principales en el misticismo, español-cristiano. El misticismo trata de expresar los prodigios que se producen en el alma de algunos seres privilegiados que entran en amorosa comunicación con Dios. Bueno, esto es el éxatis, una bendición de Dios, el Señor, que Él mismo se digna a compartir o a parecer al devoto, en este caso de la derecha, dando su gloria al ser humano por solo poco tiempo. Esto es la búsqueda que hizo Santa Teresa de Jesús durante su vida, mientras estableciendo los monasterios del orden de las carmelitas de Escalza y San José. Para ella, la austeridad, la pobreza, la negación del ser, fueron la manera en la que se realiza la unión amorosa con Dios. Era una tarea difícil y tuvo muchos obstáculos con su salud frágil, tanto con su género, como la inquisición y la intransigencia contra el cambio. Sin embargo, el personaje de Santa María era perfecto para eso. Santa Teresa se presenta como una mujer rebelde, adelantada a su tiempo e incluso defensora de la potencialidad femenina en una cultura patriarcal y masculina, decidida y enérgica, de fuerte carácter si bien de temperamento alegre, precoz ya desde sus recordadas correrías infantiles, de quebrantada salud, ávida lectora, práctica, obstinada e inconformista con los designios que la sociedad trata de imponerle, lo que motiva su tarea reformadora de la Orden del Carmelo Descalzo, a la que devuelve a su pureza fundando decenas de conventos en la España rural e incomunicada de entonces. Su vida con Bill tenía importancia para él, su amistad con San Juan de la Cruz fue una gran ayuda cuando tenía dudas en la habilidad de mantener la vida, sus cumbres, el sufrimiento, mientras viviendo el Señor. Muchas veces he pensado espantada de la gran bondad de Dios, y regalados en mi alma de ver su gran magnificencia y misericordia. Sea bendito por todo, que he visto claro no dejar sin pagarme, aún en esta vida, ningún deseo bueno. Por ruines e imperfectas que fuesen mis obras, este Señor mío las iba mejorando y perfeccionando y dando valor, y los males y pecados luego los escondía. Aún en los ojos de quien los ha visto, permite su majestad se cieguen y los quita de su memoria. Dora las culpas. Hace que resplandezca una virtud que el mismo Señor pone en mí casi haciéndome fuerza para que la tenga. Finalmente, Santa Teresa, una mujer de fuertes condiciones y una dedicación a Dios, solo tuvo interés en convertirse cada vez más cerca de Dios, y en su opinión, solo puede hacerlo con la austeridad y el foco total en Dios, la negación del cuerpo y los placeres de la vida para experimentar el último placer con Dios, para volver a Él. Por eso, vivió una vida difícil, de rigor, en busca de su lugar y recompensa, una vida eterna con el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!